La Universidad Gerardo Barrio de Usulután está inmersa en la primera semana de clases del siglo 02-2016. Los miembros del campus de este ciclo tienen altas expectativas en el trabajo académico y esperan seguir marcando la diferencia en la educación superior en el departamento usuluteco. Nuevamente estamos como Universidad Gerardo Barrio de Usulután iniciando un nuevo ciclo académico. En esta ocasión pues estamos siempre con las mismas disposiciones del ciclo 1 de dar nuestro mejor esfuerzo para atender con calidad a nuestros estudiantes. Hemos iniciado esta semana, el día 18 nuevamente, las diferentes carreras, como ya algunos son conocidas, carreras nuevas y otras tradicionales que están en nuestro campus usulután. Para este nuevo ciclo las carreras del área de salud tendrán la oportunidad de integrarse al Sistema Nacional de Salud pues las prácticas de los futuros profesionales de enfermería iniciarán en los hospitales y unidades clínicas. Con la licenciatura y el técnico en enfermería que como bien lo dices iniciaron este año hemos tenido un éxito, hemos logrado aperturar varios grupos de estudiantes que en este segundo ciclo nuevamente se incorporan y en esta ocasión ya tendrán la oportunidad de incorporarse a la red de salud pública con sus prácticas. Ya entran a un segundo proceso de formación y tendrán la oportunidad ya de interactuar ya en el trabajo. La UGB este ciclo cuenta con innovaciones, especialmente en el área de seguridad, ya que están implementando un sistema con lo último en tecnología que permitirá controlar quienes ingresan o salen del campus UGB. De este modo evitan que alguna persona ingrese con intenciones delictivas. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.